Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a traer la continuación del vídeo anterior que había subido al canal sobre esta herramienta que básicamente lo que nos permite es tener un ordenador de altas prestaciones en la nube, en un servidor y que podremos ejecutar cualquier aplicación o cualquier juego desde nuestro ordenador Windows, Mac o Linux o incluso Android y ejecutar cualquier aplicación o cualquier juego, imaginaros poder estar ejecutando el GTA V desde vuestro móvil con esta herramienta básicamente lo que va a hacer es tener un ordenador en una parte de un servidor, vais a tener como una configuración, un ordenador vuestro donde vais a poder instalar todos los juegos que queráis y poder ejecutarlo desde vuestro ordenador o bien desde vuestro móvil y bueno, en el primer vídeo básicamente os lo expliqué todo un poco así por encima y luego también os dije, pero bueno, no os pude enseñar por así decir, nos pude enseñar cómo funcionaba todo puesto que el sistema todavía está en fase beta y para poder comprobar cómo funciona primero necesitas invitar a tres personas entonces tú te creas una cuenta y te dan como un link de referido, con ese link de referido se los das a tres amigos para que esos tres amigos también se registren y a partir de ahí tú ya tienes acceso como veis aquí yo ya tengo acceso porque ya tres personas del canal ya se han suscrito también se lo paso a unos amigos y bueno, en total pues ya he reunido tres personas para poder enseñaros ya cómo es descargarlo y cómo funciona todo, ¿no? pero bueno, vosotros también podéis tener acceso en la descripción del vídeo, os voy a dejar el enlace simplemente os registráis, copiáis vuestro enlace de referido solo enviáis a vuestros amigos y que se registren, una vez que se registren ya estaría, ¿no? lo único que es necesario para poder verificar vuestra cuenta es tener un número de teléfono con vuestro número de teléfono os van a enviar un código y para saber que ese número es vuestro os envían un código, ponéis ese código para activarlo, una vez que lo activeis ya estaría os crean la cuenta y esa cuenta se queda invalidado, ¿no? y ya podríais tener acceso, si son un total de tres personas, ¿no? vale, vamos a ver, vale, una vez que ya tengáis estas tres personas os va a salir esta ventana de aquí en vuestro, en My Account lo malo que la página ahora mismo está en inglés y bueno, podéis traducirlo de todas maneras, podéis darle aquí y traducirlo bueno, yo en mi caso no lo voy a traducir, pero da igual y bueno, para que el vídeo no se haga muy largo voy a empezar ya con la descarga o la instalación de la aplicación y la herramienta bueno, como veis aquí también está la aplicación para Android voy a descargarme incluso también en mi dispositivo Android porque, como yo os he dicho, uno de los objetivos de este vídeo es enseñaros o hacer la muestra de ejecutar un juego como el GTA o un juego de estos de altas prestaciones no sé, el Fallout 4 o cosas así desde el móvil y que veáis que funciona perfectamente sin ningún problema vale, vamos a ver, vamos a verla a instalar voy a seleccionar mi móvil bueno, ahora supongo que ya se me enviará ya se me está instalando dentro del móvil luego cuando toque la parte en la que os tenga que enseñar cómo funciona todo os capturaré la cámara del móvil o la pantalla, mejor dicho o bien grabaré con la webcam pero bueno, ahora más que nada vamos a descargarnos la opción para móvil no, para Windows, perdonad como veis, todas las herramientas están en beta todavía no está todo como veis, también podéis tenerlo para Mac podéis tenerlo para Linux pero bueno, vamos a descargarlo para Windows y ahí ya está comenzando bueno, si os sale este cuadro de aquí dice que el programa LinkSky necesita crear una excepción en el firewall simplemente le dais a que sí os va a pedir los permisos de administrador aquí os va a abrir una ventana no sé si estará saliendo aquí en la captura del vídeo simplemente le dais a que sí y ya está ahora vamos a darle a Run ahora dice que está comprobando las actualizaciones instalando vale, aquí simplemente una vez que os haya abierto esto elegís un correo electrónico con el que os hayáis registrado y una contraseña voy a rellenarlo en un momento y ahora volvemos vale, ya me he registrado y ya está comenzando a configurarlo supongo vale vamos a poner esto en pantalla completa vale aquí me lo pone bien claro tengo un día de prueba solo y vamos a comenzar a crear el ordenador por así decirlo aquí dice Create Sky Computer básicamente lo que dice es crear tu ordenador en la nube y vamos a ver aquí me dice Londres me está diciendo la latencia que hay supongo que yo me vendría mejor elegir la de Londres vamos a elegirlo continuar y vamos a ver aquí me está diciendo los tipos que hay o como que seleccione uno Select and Continue bueno voy a elegir este total es un día de prueba no sé si se están marcando no sé pues como veis los estoy dando pero no parece que se marquen pero bueno yo voy a dejar por si acaso le doy al Ultra le damos a continuar vamos a ver vale y listo como veis ya casi que ha terminado me está saliendo este cuadro de aquí voy a darle a permitir vamos a darle a esto básicamente me está dando un manual rápido sobre cómo funciona todo bueno voy a darle Skype listo vale listo como veis aquí ya tengo el ordenador totalmente preparado y ahora puedo ir perfectamente a un navegador esto básicamente parece un poco como una máquina virtual solo que todo esto está pasando ahora mismo desde la nube o sea es como tener una máquina virtual en vez de tenerlo en vuestro ordenador tenerlo en la nube vamos a ver a ver si podemos ver el hardware que tiene este ordenador vamos a ver aquí tiene Windows 8 me parece esto parece más bien un Windows 8 vamos a ver aquí propiedades tenemos un Intel Xenon de 2.60 GHz 8 GB de RAM muy bien vale y tarjeta gráfica a ver si también podemos saber cuál qué tarjeta gráfica tenemos madre mía un pepino de estos bueno básicamente porque esto es una tarjeta gráfica para servidores pero bueno un pepino de tarjeta gráfica básicamente y vamos a ver cuánta latencia 60 FPS latencia y otra cosa increíble de esto es la velocidad con la que se pueden descargar archivos vamos a ver como veis funciona todo perfectamente vamos a poner un vídeo en 4K a ver qué tal lo mueve para que os hagáis una idea si yo pongo un vídeo a ver si se para esto voy a bajar el volumen si yo pongo un vídeo en 4K en mi ordenador me va un poco con un poco de lag se reproduce pero va con un poco de lag así que vamos a ver si esto es capaz de mover un vídeo en 4K sin ningún problema madre mía lo está moviendo sin ningún problema increíble ahí parece que se ha pegado un pequeño lagazo pero por lo demás va bastante bien ahí también otro pequeño lagazo pero aún así es increíble vale ahora sí que sí vamos a probar ya lo que todos habéis venido a ver en el vídeo que es lo de vamos a ver el test de velocidad otra cosa que también quiero ver vamos a ver el test de velocidad madre casi 2 gigabit por segundo increíble una vez comprobado esto vamos a ver lo ideal sería descargar un juego desde desde Steam lo que pasa es que yo el único juego que tengo en Steam es el Just of Chaos así que voy a probar a ver si puedo descargar rápidamente el GTA V 5 desde 11 descargar el torrent a ver si nos deja bueno ahora lo que tengo que hacer es acelerar un poco el vídeo puesto que todo este trozo de vídeo que estáis viendo acelerado lo había comentado y todo eso y se me había hecho muy largo así que lo que he hecho es simplemente acelerarlo y porque básicamente simplemente era el proceso en el que instalaba el torrent el u-torrent me iba a mi página de Youtube buscaba el vídeo de GTA conseguía el torrent y para poder descargarlo y tal y ya está simplemente eso resumido para que podáis verlo rápido si no es que el vídeo se me hace 50 y pico minutos de vídeo entonces pues ya lo que he tenido que hacer es ir poco a poco recortando ciertas partes que no fuesen necesarias ¿no? y bueno voy a ver ahora al final a ver si consigo resumirlo en 30 minutos o 20 minutos el vídeo en total para que no se haga muy largo y muy pesado muchísimo más rápido pero bueno vamos a ir mirando poco a poco a ver si se da un poco más de pisa mientras tanto también voy a bloquearme mi cuenta de Steam para ver si también podemos descargarnos el Just Cause porque por aquí no parece que vaya a ir muy rápido vamos a ver vamos a intentarlo descargar lo que sí que estoy seguro es que desde Steam va a ir la descarga súper rápido porque lo han hecho ellos para que uno lo descargue desde Steam desde torrent como ya de hecho yo creo que ellos ya saben que la gente va a hacer un poquito de trampa y voy a empezar a descargar juegos piratas y puede ser que para archivos descargados con torrent esté un poco capado la velocidad ¿no? porque si en el test de velocidad está poniendo que vas en 2 gigabit por segundo aquí me tendría que estar yendo una barbaridad y ahora mismo como veis está a 400 megas por segundo bueno en kilobytes mejor dicho no sé no llega a megas vamos a ver bueno como parece que el GTA va a tardar bastante en descargarse pero nada voy a pausarlo un momento y ya me he loguiado de mi cuenta de Steam como veis aquí tengo el vamos a ver Store como veis aquí tengo el Just Cause 2 vamos a descargarlo vamos a ver a qué velocidad también nos descarga no puedo poner esto un poco más grande vamos a ver Settings No Resolución 1080 no puedo ponerlo más grande vamos a cerrar esto vale vamos a darle a Grid y ahora ya comienza a descargarse vamos a ver ¿cómo? no creo bueno ahora ha comenzado qué susto pensé que había terminado de descargarse pero madre mía mirad 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 como se está rellenando la vara son 3 GB ya va por 1 GB descargado casi casi 2 GB ya 2 GB ves esto está optimizadísimo para jugar en funcionar con Steam o sea si tú ves ahora mismo comprado el GTA desde Steam podría tenerlo en cuestión de digamos 30 minutos ya tendría descargado el GTA como veis ya ha terminado 3 GB estáis dando cuenta de lo que ha tardado en descargarme en 3 GB increíble vamos a ver la play bueno todavía no ha terminado está haciendo unas configuraciones y bueno ahí es donde el Jogs of Chaos el cabrón el Jogs of Chaos me deja un poquito mal y no se ejecute el cabrón y bueno de hecho ese tipo de problema yo lo había tenido antes con ordenadores que había tenido yo años atrás y me daba el mismo problema y es un problema de juego no es de la máquina en la que lo estoy ejecutando es un problema un fallo que tiene un juego que en cierto momento en ciertas máquinas te sale ese error he buscado en internet maneras de solucionarlo pero ninguno me ha funcionado así que bueno al final opté por descargar otros juegos que ahora vais a ver a continuación otra cosa que también os quería enseñar que a lo mejor no se quedó muy claro en el vídeo anterior es la velocidad el test de internet antes de hacer volver a hacerlo para que veáis que es una barbaridad lo que da esto de descarga y de subida volver a hacer test vamos a darle volver a hacer test he cancelado ahí la descarga de Luke Torrent para que no interfiera tampoco y vais a ver la barbaridad la bestialidad con la que descarga esto estamos teniendo de latencia 1 y estáis viendo que está descargando a más de 400 MB por segundo incluso antes me llegó a los 500 MB pero bueno ya tengo el juego ejecutándose así que por algo también está ha bajado bastante pero bueno eso es una barbaridad estamos hablando de 400 MB prácticamente de descarga y de subida 80 y tantos antes me llegó también a los 90 veis ahí ya llega a los 90 como veis es una barbaridad vosotros también podéis hacer este test desde vuestra casa de hecho voy a hacer el mismo test fuera de esta aplicación ahora mismo para que veáis la diferencia voy a ir al navegador de mi ordenador vamos a ver y le damos a comenzar prueba y vais a ver la diferencia a mi en pin me está dando 20 de descarga me está dando en 50 básicamente yo tengo 50 contratado ahora supongo que llegará a los 50 más o menos y luego de subida vais a ver que no llega ni a 10 6, 5 y de ahí no pasa increíble bueno vamos a volver aquí pantalla completa bueno ya averigüe como se ponía la pantalla completa simplemente tenéis que darle volvemos al escritorio aquí a este icono de aquí y aquí podéis darle a fullscreen y ya estaría vamos a ejecutar de nuevo el juego a ver si nos deja que ha pasado parece que se ha cabreado ahora ya no quiere abrirse bueno he vuelto a ejecutar el 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 arc modo online vamos a probarlo un momento vamos a ver si está funcionando perfectamente aunque va con un poquito de lag vamos a ver las opciones gráficas vamos a bajar un poco esto vale ahora parece que nos va un poco mejor y bueno voy a intentar ahora probar a ejecutarlo desde el móvil también supongo que esto se puede optimizar de alguna manera para que vaya todavía muy fluido porque la verdad que va con un poco de lag ver se ve bastante bien pero pega algún que otro lagazo a lo mejor también puede ser porque también estoy descargando estoy descargando tanto por por el el como se llama este el el steam y también por el torrent porque estoy descargando desde ambos sitios también puede ser por eso que también vaya con un poquito de lag pero bueno por lo demás funciona bastante bien vamos a ver si bueno a partir de aquí lo que intento hacer es ejecutarlo desde el móvil pero bueno cometí el error de no estar grabando desde el móvil así que aunque yo empecé a programarlo abrir la aplicación desde el móvil y llegué a ver cómo se ejecutaba desde el móvil aquí en la pantalla luego como vais a ver vosotros que se queda completamente apagado en el ordenador y se cierra la sesión por así decirlo en el ordenador y se me abre a mí la sesión en el móvil así que lo que hice luego más adelante ya directamente ejecutar otro juego que también estaba descargándose en ese momento que era el smite entonces ya os voy a enseñar ahora a continuación cómo funciona el smite y luego también otro juego más que ese sí ya sí que muestro cómo funciona en el móvil que es el paragon para todos aquellos que no sepáis lo que es el paragon básicamente es un un MOBA free to play que acaba de salir es un juego de tipo LOL y es de altos requisitos ya que pide bastante configuración en gráfica y también vais a poder ver que ese juego también llegó a ejecutarlo desde el móvil y que funciona perfectamente ahora a continuación lo vais a ver todo pues después de una hora peleándome o casi una hora peleándome con esto ya he conseguido ejecutar el el smite vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale y ahora pues parece que ya medio funciona esto las configuraciones gráficas ahora mismo está todo muy bajado bueno primero lo que voy a hacer es probar simplemente a ver que tal funciona luego subiré luego subiré la configuración gráfica para que se vea un poco mejor bueno como veis sigo desde la misma aplicación como veis aquí vamos a hacer luego minimizarlo voy a minimizar todo aquí en mi pantalla como veis estamos dentro de la aplicación vale vuelvo a poner pantalla completa y esconder esto vale ahora mismo le he dado a jugar contra bots para poder probarlo mejor vale y aquí está esto es básicamente un tutorial a ver si puedo saltarlo vale vamos a comprar los objetos que me recomienda para ver si nos deja avanzar ya vale ya nos deja avanzar y como veis pues funciona perfectamente ahora vamos a subir un poco la configuración gráfica a ver si se ve un poco mejor ahora mismo todo está bien mínimo vamos a subirlo a high vale ya lo he subido todo al máximo y como veis funciona así ha funcionado perfectamente ok 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 Vale, listo. A ver, vamos a ir otra vez a opciones, lo tenemos ya todo. ¿Todo está en ultra ahora mismo o no? Creo que algunas opciones se pueden poner en maximum. Vamos a ponerlo a ver, ponerlo todo en ultra. Eso está bien. Y esto también se puede poner más alto. Ahora espera que termine de aplicar los cambios. Bueno, estoy seguro que se han aplicado los cambios, la verdad. Vamos a ver. No me deja cambiar. Ah, vale, sí se han aplicado. Vale, ahí está aplicado. Bueno, como veis, funciona perfectamente. Lo que sí que voy a hacer es salirme. Y ahora lo que voy a hacer es probarlo. Ah, mira, ya se ha terminado de descargar el SineRow. Vale, lo próximo que vamos a probar es el SineRow. Y bueno, voy a probar rápidamente. Mientras, vamos a hacer una cosa. Vamos a instalar primero el SineRow. Bueno, como estáis viendo, ahora estoy instalando el SineRow. Vamos a probar a ver si funciona. Voy a volver a pausarlo. Simplemente quería que veáis que estaba instalándose. Voy a pausar el vídeo para que no se haga muy largo. Bueno, el vídeo se va a hacer largo, sí o sí. Pero bueno, no queremos que llegue a una hora de vídeo, ¿no? Entonces voy a despausar ahora mismo para que la próxima vez ya que vuelva a activar la grabación ya se habrá terminado de descargar el juego y ya para probarlo. He terminado de descargar, de instalar, mejor dicho, el SineRow y funciona perfectamente. Ya lo estoy ejecutando. Espero que lo estéis viendo. Bueno, antes de seguir, voy a ver si voy a pausar otra vez la grabación para asegurarme de que vosotros también lo estéis viendo. Vamos a ver. Bueno, ahí confirmo que la grabación funciona perfectamente y que no se está ejecutando ninguno de los juegos desde el ordenador. Que veáis que está ejecutándose todo desde el LinkSky, que es la aplicación que estamos utilizando. Y bueno, como veis, ahí ya os pongo el SineRow. He tenido que acelerar el vídeo porque me enrollo mucho en la parte en la que os enseño cómo funciona el juego y tal. Y el vídeo se hace muy largo. Entonces lo que he hecho es acelerar un poco el vídeo para que veáis. Lo único que comentaros es que en este juego había como un pequeño bug, se buggeaba un poco. Y es que los controles no funcionaban bien. Hacía como una cosa rara. Los controles del mando y del teclado se entremezclaban. Y eso hacía que fallasen, por ejemplo, el poder disparar. No podías disparar muy bien. Entonces, pues, había un poquito de lío en esa parte. Pero bueno, por lo demás, veis que funcionaba perfectamente. Y también probé a subirle un poco la configuración gráfica a lo máximo que había. Y el juego ya empezó a irse bastante mal. Ya iba con bastante lag. Así que luego lo volví a dejar en medio y ya volví a ir bien. Por lo tanto, la conclusión es que en este juego al menos no se puede poner en configuración... La configuración no se puede poner lo más alto posible. Hay que dejarlo en entremedio o algo así como en medio. Y ya sí que va bien. En ultra no se puede dejar. Como veis ahí, ya lo estoy poniendo. Y una vez que lo aplique, vais a ver que el juego iba bastante mal y apenas se veía bien. Iba con bastante lag. Bueno, más que nada, simplemente el movimiento lento y que no iba fluido. Bueno, ahí ya luego lo vuelvo a cambiar y ya está. Bueno, ahora a continuación yo os voy a enseñar el siguiente juego. Y bueno. Bueno, aquí ya tengo abierto la aplicación en el móvil. Voy a cerrar un momento. Estoy grabando con el Samsung Movizen, que ya también traje una vez al canal la aplicación. Como veis ahí, el Samsung Movizen. Estoy capturando la pantalla con ese. También lo estoy viendo ahora mismo desde el webcam. Para que sea un poco más credible todo. Porque si no alguien puede decir, no, eso es un fake o lo que sea. Bueno, como veis ahí tengo la bobozita del que está grabando la pantalla. No se lo está yendo bien. Va por el minuto 1.11. Y bueno, también en la edición del vídeo luego también os pondré la pantalla que se está grabando ahora mismo. Y bueno, ahí está la aplicación. Vamos a darle. Lo tengo un poco abierto. Ya lo tengo abierto. Y ya tengo ejecutado otro juego que es el Paragon. Que también lo tengo aquí en mi ordenador. Pero bueno, ya lo tengo instalado aquí dentro. Es un MOBA. Es en Free2Play. Está en la fase en beta también este juego. Y está bastante chulo. Vamos a subir un poco la computación gráfica. Y perdonad si en algún momento se me va un poco la webcam. Si se mueve un poco y no lo veis bien. Simplemente es para que podáis ver que también es un fake y que lo estáis jugando desde el móvil. Pero bueno, lo vais a tener también en una esquina lo que se está grabando ahora mismo en la pantalla. Vale. La resolución. Quiero cambiar la resolución para que se vea en 1080. A ver. Ahora ya lo tengo en pantalla completa. De zoom. Volver a la partida. Y vale. Vamos a poner otra vez el joystick. Voy a subir un poco esto de Movil Design. Vale. Ponemos el joystick de nuevo. Y listo. Quitamos esto. Subimos. A ver. Esto para arriba. Vale. Con esto puedo ver alrededor. La verdad es que es un poco incómodo al principio acostumbrarse a esto. Realmente esto... Sí, está muy bien. Pero jugar a un juego como este desde el móvil, pues como que no. Sería muy difícil acostumbrarse aquí. Porque yo estoy jugando desde el móvil y otro está jugando desde su ordenador. Y está claro que el que está jugando desde el móvil lleva mucho más fluido y aparte que es mucho más cómodo para él. Bueno, vamos a ver. Se ha vuelto a quedar pillado. Está pegando ahí un pequeño lagazo. Uy, que de hecho ya se ha quedado ahí pillado. Vamos a ver. A ver que es un juego que pide bastante. Por eso se está quedando pillado cada dos por tres. Vamos a ver. Se me ha cerrado. La aplicación se ha detenido. Vale. Bueno, la aplicación también con la que estoy grabando también se ha quedado pillado. Vamos a loggearnos de nuevo. Y vamos a probar con el otro juego, el SineRow. A ver si con el SineRow va un poco mejor. Es que lo que pasa es que también se recomienda que se ejecuten los juegos desde Steam. Pero bueno, yo solo tengo un juego desde Steam y no me gusta ninguno. El único que funciona, ya lo habéis visto, era el otro. Aquí se me ha vuelto a buggear. Cuando se buggea, se cierra. Al volver a abrirse, se abren todas estas pestañas de aquí. Es un poco malo esto. Hay que ir quitándolos. Vale. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es... Aquí que me quite esto. Voy a quitar el juego. A ver, posiblemente el audio se me esté oyendo un poco atrás. Pero bueno, si veo que el audio se me oye muy atrás, lo que voy a hacer es hablar sobre encima y comentar el vídeo. Vale. Vamos a cerrar esta aplicación ya y probar con el otro. Vamos a cerrar todo esto. Cerrar. Exit. Listo. Vale. Ahora vamos a abrir el otro, el Sign Row. Open. Creo que le he dado. Vale. Sí, ya se está abriendo. Ya se lo está abriendo también ahí. Realmente el juego que me gustaría probar es el GTA V. Pero bueno, de hecho lo voy a intentar descargar, aunque vaya a tardar bastante. Voy a ver si consigo descargarlo. Y antes de finalizar el vídeo, o sea, antes de terminar el proceso de todo el vídeo, edición y todo, incluir también el vídeo del GTA. Pero bueno. Yo os digo que va a ser difícil porque tarda bastante en descargarse. Vale. Vamos a darle a continuar. Por donde lo dejamos. A ver si nos deja. Tengo que poner el joystick porque si no, no me deja. Quitamos esto. Start. Tampoco. A ver. Select. No tienes que darle a select, hombre. Select. Tampoco. No. No deja. Se ha quedado. Vamos a ver si con el teclado nos deja. Vamos a ver si con el teclado nos ha dejado darle. Creo que se ha vuelto a quedar pillado. Se ha quedado pillado otra vez. Bueno, vamos a salirnos un momento. Bueno, se reiniciará solo el mismo. Y bueno, voy a finalizar el vídeo aquí porque si no es que se hace un vídeo súper larguísimo. Lo que voy a hacer es intentar, como veis aquí sigo teniendo el GTA descargándose. Y como todavía tengo 24 horas, bueno ahora menos, pero bueno, era un total de 24 horas. Le doy aquí, como veis aquí me quedan 20 horas. Y digo yo que en 20 horas sí se habrá descargado. De hecho aquí lo pondrá. Aquí me dicen que en 4 días. Que en 4 días. Bueno, vale. Ahí se está flipando un poco. Pero bueno, en un par de horas lo tendré descargado. Y lo que voy a intentar, voy a intentar, no prometo nada todavía, es sacar un próximo... En el siguiente vídeo que suba al canal, más juegos que se ejecutan tanto en el ordenador como en el móvil desde esta herramienta. Pero bueno, más que nada voy a intentar que sea el GTA. Primero es GTA porque si no, si empiezo a descargar otros juegos, la descarga del GTA se va a ralentizar. Así que lo primero que voy a intentar que funcione es el GTA, traerlo, grabarlo y luego subirlo al canal. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya sido útil el vídeo, que os haya aclarado muchas dudas y que veáis que efectivamente funciona esta herramienta. En la aplicación móvil tiene algunos pequeños fallos, se budea mucho. Esto, no sé si también es porque mi móvil no es de gama alta, es un móvil de gama media-baja. Y quizás esto esté hecho orientado un poco más también a móviles de gama alta, ¿no? En principio se pueden ejecutar, solo que de vez en cuando, cuando lleva un tiempo, o bien, no se ve bien, o se laguea, o se reinicia, la aplicación se cierra. Pero bueno, si es un juego, quizás en un juego lo que tendría que hacer es probarlo con un juego de requisitos bajos, para poder ver si con un juego de requisitos bajos, como el Minecraft por ejemplo, pueda funcionar mucho más fluido y sin que se quede pillado. Pero bueno, como veis funciona todo perfectamente. Y al menos lo que es por la parte del ordenador, todos los juegos que he probado, exceptuando, quitando el Just of Chaos, que era un fallo del mismo juego, que no ha funcionado. Los demás, que era el Paragon, el Signthrow, el Smite, todos ellos han funcionado. Y quitando el Signthrow, que lo he puesto a configuración muy alta, que ha empezado a ir con un poco de lag, todos los demás han ido bien. Y cuando, incluso el Signthrow, cuando le he bajado un poco la configuración gráfica, ha empezado a ir bien de nuevo. Tampoco penséis que se pueda exigirle demasiado ahora mismo, tal como está la cosa, está en fase beta. Simplemente que luego, mucho más adelante, irán mejorando poco a poco, optimizando mejor, para que ese tipo de problemas no sucedan. También, otra cosa que tampoco tengo claro, si dentro de las opciones que había, dentro de las opciones, los tipos de máquinas que había, me han dado a mí la más alta o una entre medio. Si me han dado la más alta, y el Signthrow, por ejemplo, en configuración alta no ha podido ejecutarse, podemos decir que es porque el juego, el sistema, el programa en sí, sigue todavía en fase beta. Y que todavía quedan muchas cosas por mejorar. Y si es que me han dado a mí una versión mucho más baja, una configuración mucho más baja de hardware, podemos entender que es por eso, que simplemente que no está hecho para mover juegos con mucha resolución, con mucha configuración gráfica, perdonad. Y entonces, bueno, eso es todo, comentarlo, voy a intentar, como ya os he dicho, sacar más vídeos en el que enseño más juegos y tal, pero bueno, no prometo nada de momento, voy a intentarlo. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal, comentar cualquier duda que tengáis en los comentarios. Una vez que os registré, también podéis poner vuestros links en la descripción. En la descripción yo también voy a poner mi link para que podáis registraros a través de ella. Y luego cuando tengáis vuestro link de referido, también podéis compartirlo por el vídeo, por si alguien también quiere suscribirse con vuestro link. Y bueno, todos aquellos que hayáis visto el vídeo hasta el final, muchas gracias, os lo agradezco mucho. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo tutorial, hasta la próxima.